Preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos. Sí, señora Calvo. Celebro verla. Significa que está recuperada contra lo que afirmaba usted el pasado domingo. He vuelto antes, contra el criterio de los médicos, llegó a decir. Supongo que era retórico porque de lo contrario sería inquietante. También aseguró que nadie va a eludir su responsabilidad. Hablemos de la suya. El 4 de febrero, ante el avance del virus, el Gobierno creó un comité de coordinación interministerial y le encargó a usted la tarea crucial de presidirlo. Dos semanas después usted rechazó la cancelación del móvil porque dijo la alarma social no se corresponde con la realidad. El 8 de marzo, 17 muertos ya, seguía alentando manifestaciones masivas. Y hoy España es el país europeo con más exceso de muerte, más sanitarios infectados, el confinamiento más severo y el horizonte económico más negro. Por eso le pregunto, ¿qué hizo usted como responsable en aquel febrero decisivo para frenar la pandemia? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, si me pregunta por mi actuación en términos tan personales, comprenderá que humanamente tenderé a ser autovenedolente. Así que se lo voy a objetivar. Ese comité interministerial se crea el 4 de febrero y hasta el 13 de marzo se reúne seis veces, tres de ellas con la presidencia del propio presidente. Razón por la cual estábamos preparados para, en poco más de un día y después de ser declarada la pandemia oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, declarar el estado de alarma en nuestro país para parar. Señora Álvarez de Toledo, Peralta Ramos. Sí, señora Cabelgo. He revisado su agenda. Seis veces, dice. ¿Cuántas veces dice que lo convocó? ¿Seis? ¿Sabe cuántas veces aparece? Cero. Otro comité fantasma lleno de pseudoexpertos, eruditos imaginarios y compañeros de partido. Y eso que en su agenda cabe realmente de todo. Estreno de la película Adu, desayuno informativo de la señora Lastra, presentación de una colección de discursos de la líder del PCE, mesa de sesiones a Torra y actos feministas varios. Claro, llegaba el 8M y ahí nos iba la vida. Mire, señora Calvo, no engañe. Más turismo tiene Francia y más tráfico a Alemania. Lideramos el exceso de muerte porque lideramos el defecto de previsión. Ustedes llegaron tarde, usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Piénselo, si por esto no se dimite, entonces ¿por qué? Y ahora me acusará seguramente de crispar la bronca política. Yo le pido que se lo diga a su vecino de Escaño, señora Iglesias, que llama inmundicia a un adversario y al propio PSOE, que lidera una campaña obscena contra Madrid. El partido de los falsos test chinos, de las mascarillas inútiles, de los sanitarios sin EPI, de los comités opacos, de los expertos imaginarios, de las mentiras a la CNN y a los españoles, de los muertos mal contados, el partido de su letal imprevisión debería ser más humilde. Incluso decir gracias Ayuso, gracias Madrid. Pero, en fin, señora Calvo, admito que no toda la responsabilidad es suya. La comparte con aquel que temerariamente la nombró para presidir aquel espéril comité. En realidad, esta agenda suya no solo detalla las actividades de la vicepresidenta primera, también precisa con nítides sus capacidades. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, a usted no le gusta ningún 8 de marzo, ni este, ni el anterior, ni el anterior, ni ningún 8 de marzo. Vaya por delante. Yo no le voy a pedir que sea razonable, pero sí le voy a pedir que sea racional. A usted le parece mal todo, siempre, de todo el Gobierno y en todas las situaciones. Eso es un insulto a la realidad y prácticamente a la inteligencia. Mire usted, la democracia es diversidad y es confrontación, pero es también colaboración y cooperación. Nunca más claro que en este momento. A usted le resulta tan difícil en su marco mental que ni en estos momentos es capaz usted de coincidir en algo conmigo. ¿Qué pasaría si usted descubriera que la democracia no nos legitima para este enfrentamiento cuando nuestro país pasa por donde pasa? ¿Qué le pasaría a usted, señora Álvarez de Toledo, si encontrara que en algo coincide conmigo? Se descompondría todo su marco mental. Pero yo le diré lo que pasaría en mi caso. Estaría mucho más tranquila porque ambas seríamos más útiles para España. Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano. Muchas gracias.